Cuatro de caballo 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 Se escondieron por ahí Ahí es donde me gustaba Retrobarse a las dulces Ofrecer con la gloria Con la ruta y las estrellas Y cada vez Me hice un bandido muy sagaz Que estoy llevándote dos Robarse la pastela Era cuatro de acuario Me ha perdido el tema de mi Un tiempo de la ciudad Ya se hicieron por ahí María me ha perdido el tema de mi Lobarse de esta vida Francisco de la Centura Solo me ha perdido el tema de mi Solo me ha perdido el tema de mi Y cada vez Es la pobre vida Donde me tomes perdido Y te robas la celda Y te robas la celda Y te robas la celda Ella pasó de a caballo Ya que el día le iba a vivir Yo de la celda ¡Suscríbete al canal!